Gracias y atención porque a partir de esta próxima medianoche vuelve Madrid Central. Después de dos meses en pruebas, el centro de la capital estará otra vez restringido al tráfico, Laila. Eso es, Leticia, solo que ahora se llama Madrid Distrito Centro y habrá sanciones de hasta 90 euros. Antonio Ruiz Jaén, ¿quién puede circular a partir de ahora por ahí? Pues Laila, básicamente los residentes de la zona, aquellos vehículos que tengan el distintivo medioambiental o bien eco o bien cero, y también los llamados vehículos de servicios, vamos, lo que vienen siendo policías, conductores de funerarias, ambulancias, repartidores. Estamos ahora mismo en la Gran Vía y como podéis ver, el trasiego de vehículos es bastante importante. ¿Por qué? Pues porque aunque la nueva zona de bajas emisiones lleva en vigor un par de meses, no se ha estado multando a los conductores, solo se les enviaba una notificación domiciliaria donde se les decía que estaban actuando de forma incorrecta. Pero eso cambia a partir, como decíais, de esta medianoche, 90 euros para quienes decidan infringir la normativa. Tomamos nota, gracias Antonio.